Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo. Maló Chinitkin. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, diputados, diputadas, congresistas juveniles, público que nos acompaña. Mi nombre es Edie Israel Canul Rodríguez, representando al emblemático municipio de José María Morelos. En los últimos 11 años, en el estado de Quintana Roo y la península de Yucatán, se registra un total de 544.927 mayablantes. El día de hoy, se reporta un descenso de 525.420 mayablantes. Como resultado, podemos determinar una disminución acelerada de mayablantes en nuestro estado, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que México forma parte, y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se debe fomentar la inclusión de la lengua, fortaleciendo la dignidad, revitalización y promoción lingüística, cultural de nuestro estado. ¿Cómo es posible que no se pueda atender a una mujer en una dependencia de gobierno porque no puede hablar español? ¿Cómo podemos hablar de promoción, igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier práctica de discriminación si nuestras autoridades, en su mayoría, no hablan lengua maya, no la escriben y mucho menos la entienden? Por mucho tiempo, el estado de Quintana Roo se ha constituido sin ser progresista para abatir rezagos y carencias que afectan a los pueblos y comunidades. ¿Cómo lo es esta propuesta? Para tener acceso a la educación, acceso a la justicia, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, infancia y adolescencia. Para eliminar la discriminación interseccional, siendo esta una carga de discriminación única que enfrenta nuestra comunidad. La discriminación interseccional se hace presente cuando las autoridades priorizan primero la atención a quienes hablan español y, por último, a quien se comunica en lengua maya, siempre y cuando sí son asesorados por un intérprete y sí es que lo hay. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente proyecto de iniciativa por el que se adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el artículo 13, apartado B, se adicione subsecuentemente la fracción décima para quedar, como dice, tiene la obligación de ser maya hablantes las autoridades municipales, estatales, o en su caso, deberán aprender la lengua maya durante el periodo del ejercicio de sus funciones. Se establece también que las autoridades estatales y municipales son el gobernador, los diputados locales, presidentes municipales, los síndicos, los regidores, secretarios del Estado y directores municipales de las diferentes dependencias. Por último, de manera particular, exijo que hagamos una política buena, donde todos nos involucremos. El trabajo arduo por hacer el bien es la persistencia de cada día, a las instituciones y a las autoridades, colaborando con el progreso de nuestra identidad presente y futura. Para que no exista la desigualdad, de esto se hablará y se enorgullecerá a todo el Estado, siendo el ejemplo en el país, que nuestras autoridades estarán obligadas y comprometidas a promover y dignificar la lengua maya. Esta propuesta es una oportunidad histórica para Quintana Roo. Es cuanto.